Buenas tardes para todos amigos, queridos, la una de la tarde, un minuto, bienvenidos a Noticiero 13, gracias por elegirnos y gracias por la compañía. ¿Cómo andamos, Silvi? Carita de feliz cumpleaños, veo a Claudio. ¿Cómo sería así? ¡Vamos, LAPE! Así sería, ¿no? ¿Cómo es la carita de feliz cumpleaños? De un año más. ¿Cómo era que dijiste? De experiencia. Muy rico los amuchitos, muy rico. Ahora viene, ahora viene. Ah, ¿no te llegaron todavía? No, no, no. Todo un vasito de plástico, disculpe. Perdón, nosotros tenemos nuestra tasa. Ah, bueno, ahí te veo. Con protocolo, feliz cumpleaños. Muchas gracias, sí, con protocolo, exactamente. Voy a hacer una fiesta en Olivo, si quiere venir, las invito. Bienvenida, Nasa, que llegó hoy también. Para tu cumple. Para mi cumple, exactamente. Me dijeron que iba a dar mucha comida. Sí, hubo, ¿eh? Bueno, pero no quedó nada. No metíos la mano. ¿Viste que traes un plato acá en este mes? ¿Vas a hacer una fiesta? Que no venga la gente de Anvisa y te la corte. No, sí, qué tremendo. Impresentable lo que pasó ayer, vamos a estar contando todo. Y hay novedades, hay repercusiones. ¿Qué puede pasar y a quién le van a sacar los puntos? O no, no lo sé. Sí, y hay sanciones también para un par de jugadores argentinos, pero de los clubes, de los clubes ingleses.